Las perspectivas del FMI, sí, son un poco más negativas que las que nosotros esperábamos, pero bueno, no mucho. Nosotros cuando presentamos el presupuesto tenemos alguna caída del producto algo inferior, para este año 2,5 puntos y una inflación de 55 o 54, si no me equivoco. Vemos para el año que viene que la Argentina ha resuelto la incertidumbre política y resuelta la incertidumbre financiera por el perfil de la deuda, etcétera, estaría en condiciones de retomar el crecimiento antes de mediados del año próximo, con lo cual más allá del efecto estadístico, la base de comparación, el punto de inicio del año 2020, sí va a ser bajo por la caída de actividad que hay en este trimestre, pero en realidad eso es un fenómeno estadístico, en realidad si se recupera el crecimiento hacia el segundo trimestre del año que viene, creo que va a percibirse un alivio y una por lo menos incipiente recuperación de la actividad y del consumo y seguramente liderada por las exportaciones. En el caso de que el voto popular nos acompañe, entendemos que el escenario financiero, esto es una conjetura, mejoraría sustancialmente y eso permitiría una rápida negociación con las acreedores y en el caso que no nos acompañe, por supuesto, quien sea la autoridad de turno va a tener la cooperación de estos funcionarios para poder encargar cualquier negociación de buena fe, porque como decía antes, no hay tiempo para perder. Lo difícil siempre desde el punto de vista de la economía política es pasar de un desequilibrio, de un déficit a un equilibrio. En segundo lugar, el resultado de ese dilema, de si queremos más deuda o menos déficit, es la interacción de las fuerzas políticas, en particular en el Parlamento, la ley de presupuesto, la ley de leyes, como se le llama comúnmente, es la que establece el nivel de gasto y de impuestos de un país.